Yo me quedé en Perú y no vendí mi compañía fue por Carla. Yo no debería estar en Perú. Yo me quedé por ella. Tenía una promesa que a los 35 años iba a vender todo y me iba a vivir a... Pero la que no estaría bien en su relación es Carla Tarazona y Rafael Fernández. Porque se acabó ese amor. ¿Qué habría pasado? Mariela Zanetti, me dicen que tú sabes todo lo que está ahí. Yo tengo mi sabiduría, pero no lo puedo hacer en vídeo. No, me parece una teoría muy fiable, la verdad. Mariela Zanetti nos lo va a contar el día de hoy. Porque lamentablemente esa relación de un año y medio llegó a fin. Muy triste. El viernes nos agarró la noticia. Yo no sé nada de la relación de ellos, no los conozco, pero ustedes... Sí, eso que iba, porque Gino, Mariela, por gusto no van a venir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Gino, ¿tú qué sabes? ¿Qué pasó? Mire, yo estoy preparadísimo para lo que es el tema de Shakira y Piqué. Sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Lo estaba arrugando, se estaba arrugando, me ha sorprendido de que era una relación justamente muy estable. No te llevan de la nada en un helicóptero para decirte al día siguiente que terminamos. O sea, te regalan un carro para Navidad y después te terminan. No, pero así que me terminen. Lo material no importa. Lo material no importa. Yo creo que la gente en casa también se debe haber quedado como nosotros, ¿qué pasó? No lo sabemos, yo no sé si la señora Yanet lo sepa, pero ¿qué habrá pasado entre ellos? Al parecer se veía todo maravilloso. Al parecer. Al parecer él era muy generoso económicamente, pero vamos a ver. ¿Qué opinas, señora Yanet? No, es una pena por supuesto porque nadie, además una mamá. Ella es capaz de lanzar. ¿Qué? O sea, me cuentan que ya estaba acabando las vacaciones la señora Yanet porque quiere hablar también de este tema. Vamos a ver qué pasó entre Carla Tarazón y Rafael Fernández anunciando el fin de su matrimonio. Si bien es cierto el comunicado fue enviado por ambos, trascendió que Rafael habría dado por concluida la relación. Pero ¿cómo pudo desvanecerse el amor de la noche a la mañana? Recordemos que Carla y Rafael dieron a conocer públicamente su relación en septiembre del 2020 y en diciembre de ese año celebraron su boda civil en medio de lujos. Desde ese entonces se mostraban felices y enamorados. El empresario llenaba de lujos y regalos a Carla y ella proclamaba en los cuatro vientos que Rafael era el amor de su vida. Carla estaba segura de haber encontrado al hombre de su vida que incluso pensó tener una niña con el empresario. Ya anunciaron tu boda en el 2023, pero ¿qué desearías? Incluso ya un hijo más has comentado. Hija, mujer, hija, ya. Hombre, ya tengo semia, mi esposo tiene tres. A eso ya mi pregunta, ¿cómo le gustaría llamar en caso te salga una niña? No, ya nosotros ya tenemos planeado que el día que salga la niña se llama Rafaela y Sofía porque mi segundo nombre es Sofía, yo soy Carla Sofía. Entonces es Rafaela Sofía. Está todo planeado ya, está todo cuadrado. ¿Pero qué pasó entonces con el cuento de hadas que vivía Carla? ¿Por qué se acabó el amor? Recordemos que el empresario quería llevarse a toda su familia a Estados Unidos. Sin embargo, los hijos de Carla no podían viajar porque Leonard León no le otorgó los permisos correspondientes. Entonces, ¿habrá sido este un detonante? Si yo me quedé en Perú y no vendí mi compañía fue por Carla. Yo no debería estar en Perú. Yo me quedé por ella. Tenía una promesa que a los 35 años iba a vender todo y me iba a vivir a Estados Unidos para disfrutar de mis hijos porque no tenía la familia que tengo ahora. ¿Realmente Rafael estuvo enamorado de la conductora o todo este tiempo aparentó ser un esposo ejemplar? No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. No cabe duda de que otra vez estamos comenzando a ser testigos del inicio de una nueva historia de desamor y triste separación en la farándula. Fue solo. Ya ha pasado. Con mucho dolor, sin duda, ella pide en el comunicado, lo cual yo considero que es lo más importante, por favor, discreción, respeto, porque hay seis hijos, no uno, dos, seis hijos de por medio. Ya, pero es cada niño, cada niño lo vive distinto, la separación de los padres por el lado, él tiene tres, ella tiene tres. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque ella pide respeto y discreción, pero él ha salido hablando en todos lados. ¿Así es? Pero antes, por aquí, ella es el artista, ojo, ¿eh? Pero eso, pero el comunicado lo mandaron los dos. Bueno, hay que leer, vamos a leer el comunicado para poder analizar todos los detalles de este film. A ver, comunicado lo pone Carla Tarazona. ¿Ves? Sí, yo tengo muy bien, yo tengo muy bien. Sí, yo tengo 25 añitos, Juanita. A veces se acerca igual. La pupila está nueva, está nueva. Este tipo de noticias siempre serán difíciles de edad, debido al ser personajes públicos, también somos seres humanos. Es por eso que queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos, por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos. Este proceso es difícil para ambas partes, y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. De los mismos, claro. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación. Ya que, ojo, ya que no hablaremos más de este tema. ¿Ves? Todo muestro de cariño y agradecimiento. Carla Tarazona. Pero ella también ha salido con indirectas, con frasecitas, que obviamente tú lanzas un comunicado y vas a lanzar frasecitas después, sabes que vas a generar tipo de comunicación. Pero ella pone las indirectas después de que él da la declaración. Por eso, o sea, si ellos piden discreción, entonces yo mando un comunicado y no digo nada. Pero si él te lo dio. Si no quiere hablar de otra cosa. Es que el tema, el tema, muchachos, es que esto recién está empezando. Ellos han lanzado un primer comunicado, como pasó, por ejemplo, hablando de Piqué y Shakira, que ellos han quedado en un acuerdo. Eventualmente van a comenzar a salir más cosas y cada uno va a comenzar a incomodarse más y hablar más al respecto. Porque ahorita lo que podemos pensar es de que si hace menos de dos meses publicado tu amor en casi todos los medios, porque para esto el novio de Carla no es alguien mediático, pero le gusta y le va muy bien con los medios. Le gusta salir en cámaras, es todo normal. Y fuera de eso, ¿cómo terminas una relación tan tajantemente? Eso normalmente es lo que va a ser, ¿no? Tajantemente lo que se ha visto, pero no sabemos qué habrá pasado. Pero mira lo que ella puso. ¿Por qué terminaron? A ver, a ver, ¿qué puso? Ahí está. No todas las tormentas... A ver, ponga, por favor. Ahí está. No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino. O sea... Mira, la que repostea, ciertamente, claro, por supuesto. O sea, ella está dando a entender de que lo que está pasando es una tormenta, pero va a limpiar todo lo malo. Bueno, para llegar al punto de querer separarse, que ella por supuesto está convencida, ambos seguramente lo dicen por muy pensado, lo han venido meditando, entonces tiene que estar segura que esto es lo mejor para ella. Pero no necesariamente, Etela. Para el mensaje y para ella. Podría ser inclusive ser una... O sea, encontrar algo que no esperabas dentro de la relación, ¿no? O sea, una relación, una vida paralela, tal vez, alguna cosa distinta. O sea... Escúchame. Bueno, pero ojo. Para que sea así... Quiero recalcar algo. Es muy difícil que sea algo... Ambos, ambos, varias veces han dicho que están llevando terapia. Que han tenido muchas discusiones. ¿Desde cuándo? ¿Es muy pronto? Pero es muy pronto. Dos años. Años y medio. Ni siquiera dos años. A mí me parece que es súper pronto. Y de verdad se especula tantas cosas. Se especula que pudo haber sido un acuerdo. El matrimonio. Se especula de que hay infidelidad. Se especula tantas cosas. No sabemos. Para lo que sabemos que es muy pronto. Y que ellos han estado ventilando su amor, su felicidad de una manera exorbitante. Y que de un momento a otro nos sorprendan con este comunicado. La venta del huevo también ha subido. De repente se lo tiene preocupado. Se lo tiene preocupado. ¿Qué opina Cristian tú de repente? No, a ver. Está muy preocupado, dice. Bueno, es porque si no está aquí presente, dice. Esta mañana más le preocupa eso que los huevos. No, sin duda. Bueno, no sabemos. Se especula muchísimo con ese Mariela. Pero ojalá esto no se convierta en una novela como es la de Shakiri Pequeque. ¡Suscríbete!